totalmente de haber agredido como le decía a un trabajador porque este hombre estaba haciendo su trabajo no lo vi en ese momento ¿En qué momento tiene pensado usted dirigirse a Gonzalo Rodríguez para hacer efectivo este pedido de disculpas personalmente? En cualquier momento, en cuanto sea la oportunidad se lo voy a manifestar pese a que se dijeron muchísimas cosas en todos los medios nacionales creo que, y quiero creer porque siempre he dicho, y voy a seguir sosteniéndolo que la misión de ustedes, de los trabajadores de la prensa es informar y son a su vez generadores de opinión y son destapanollas por ahí y que ni la justicia a veces las destapa y él estaba haciendo su trabajo él estaba haciendo su trabajo ¿Ustedes realizaron una exposición o una denuncia penal luego de los hechos? Sí, yo hice una denuncia penal ¿Cómo queda ahora? Veremos pero la hice por apología del delito e incitación a la violencia porque como me trataban y ustedes vieron los videos era algo que muy poco de ustedes soportaría encerrado acá en un recinto con cuatro personas que no sabes ni quiénes son cuando los atendiste como he atendido a todos y faltándome el respeto no solo a mí sino a la investidura que representaba y a todos los ciudadanos que me pusieron acá pero estaba haciendo su trabajo ¿Con el pedido de curva va a retirar la denuncia penal entonces? Probablemente que sí Probablemente que sí También hay representantes de otras funciones que siguieron su ejemplo y otras carteras que también representaban al municipio ¿Habló con el resto de los empleados municipales que participaron de esto? ¿Coinciden con usted con el pedido de disculpas? No, no, yo no lo hago a pedido de nadie lo hago porque lo siento porque debo hacerlo y porque es Dios quiera que ninguno de ustedes nunca tenga que estar en el cuero que he estado yo estos días es un peso es una ¿Cómo decirles? es una responsabilidad que que asumí cuando me presenté para para ser intendente y es mucha Intentemente sabemos que ha pedido disculpas públicamente a través de medios nacionales este es el caso de Radio Continental ¿Por qué esperó hasta hoy para hacer este pedido de disculpas públicas frente a sus vecinos? Porque una cosa es hablar sin este por un teléfono sin ver a la con quien estás hablando y otra cosa es estar acá frente a todos los los habitantes de Bolsón diciéndoselo en la cara con la responsabilidad que debo tener como intendente y con con la responsabilidad como hombre también ¿Intendente luego de esto usted tiene planeado tomar algunas vacaciones? No por ahora no porque eh cosas que quedaron a través de esto de de este bolchorno por decirlo así nacional cosas importantes que ocurrieron para Bolsón ni se sabe eh por ejemplo eh por trabajo que años se llevó en proyectos eh como por ejemplo se me aprobó en el consejo un proyecto que mandé sobre eh 40 mil metros de asfalto está aprobado se andará mañana o pasada más tardada en los medios para la licitación pública se aprobó la cesión de dos hectáreas de tierra para hacer las 52 viviendas de un techo para mi hermano eh tengo que trabajar en eso eh y verdaderamente tendría o será que soy muy egocentrista y que creo que las únicas que las cosas las puedo hacer yo solo pero tengo una responsabilidad con esto con esta gente que necesita su tierra y su vivienda para lo empecé y lo voy a terminar ¿Por qué cree que esto que ocurrió hace exactamente una semana atrás aún sigue vigente en los medios? Al menos el periodista Gonzalo Rodríguez sigue recorriendo diversos canales hablando de este episodio ¿Por qué ha dado una una audiencia impresionante? eh probablemente si hubiese quedado en ridículo no hubiese sido tanto eh pero como reaccioné de la manera que reaccione que no debe haber reaccionado a nadie de esta manera y yo me lo repruebo no, no, no crean que que yo me aplaudo por esto me siento orgulloso